Sin duda los siglos XIII, XIV y XV fueron prolíficos en la construcción de templos góticos cristianos, tanto en la Francia como en la Inglaterra de la época, aunque no únicamente fueron estos territorios protagonistas en la creación de arquitectura monumental. Al sur del viejo continente, en la Italia del siglo XIV, se levantaría una de las catedrales más famosas y más bellas del mundo, la Catedral de Florencia. Esta construcción, patrimonio de la humanidad, fue ideada por los arquitectos italianos de la época de tal manera que su arquitectura en planta respondiese exactamente a las proporciones del rectángulo alfa. Y como era tendencia en la arquitectura de la época, utilizaron el rectángulo beta' prima para el transepto. La nave de la Catedral de Florencia fue diseñada a partir también del rectángulo beta' prima, y este último rectángulo estaba relacionado directamente con el rectángulo beta' prima que definía el transepto de la misma catedral. En este caso, el eje central del transepto parece que fue la referencia a partir de la cual proporcionar la arquitectura en planta de la nave de esta catedral. Tan importante era el patrón geométrico para el diseño de los templos cristianos de la época, que como no podía ser de otra manera, el alzado del templo fue diseñado también a partir de las proporciones del patrón geométrico.